Hola, muy buenas señores, bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a continuar con la historia de Assassin's Creed 4, Plag Plag. Ya llegué al episodio 3, llevo tiempo sin grabarlo. Y ahora que me he levantado he dicho voy a dar de caña a grabar los gameplays. Yo no me acuerdo ni por donde tenía que ir. A ver... Hace poco he escuchado una noticia. En verdad tienen razón. Bueno, he conseguido firmas para... Porque no hacen Assassin's Creed con mujeres. La verdad es que yo también estaba pensando yo... Que coño, siempre son hombres y mujeres. Estaría bien que hubiese una chica en Assassin's Creed, como salen en algunas misiones que salen de asesinos, que son personajes que tú no manejas, pero que son de la... del juego. Porque estaría bien manejarlos. Espérate, a ver con el coño tengo que ir. Tengo que ir ahí. Y yo sí, estoy de acuerdo de que tendrían que hacer un Assassin's Creed de... una mujer. Tengo una carga de granito parada en el puerto esperando que la descargue. Pero tendría que hacer sitio en el patio. Creo que es demasiado. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador. Creo que está. Creo que me está esperando. Sí, señor Walpole. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Si os acordáis, Duncan Powell, como se diga, era el asesino que matamos en la playa cuando la destrucción del barco del primer episodio. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, canseses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... Llevame meses en alta mar. Sé indulgente con él. Vamos a ir. Suavecito. Saludos, caballero. Debes de ser Duncan Walpole. ¿No es cierto? Sí, así es. Eso creía. Woods Rogers. Un placer. Lo mismo digo. Veo que mi esposa es horrible para las descripciones. ¿Perdón? Mi esposa. La conociste hace unos años en la mascarada de Percy. Ah, claro. Claro. Dijo que eras endemoniadamente bello. Sin duda, para darme celos. Julian, ha llegado nuestro invitado de honor, el señor Duncan Walpole. Ah. Julian DeCasse. Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera. No me gustan los asesinos. Y los mentirosos, menos. Espero cumplir tus expectativas. ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo. Tienes mis dos mejores pares de pistolas, Duncan. Trátalas con cuidado. Si tuviera ocho, las trataría como a mis hijos. Pega unos cuantos tiros, familiarízate con ella. Una vez combatí junto a un hombre que llevaba nueve encima. Me fueron útiles en combate. Pero no tanto cuando llegó la hora de nadar. Por desgracia. A mí son potentes. Espero que un día fabriquen pistolas con capacidad para cuatro balas. Y no lo contrario. Ya no hay ningún blanco. Duncan, ¿y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado. Ah, estaba tan dañada que la tiré. Ajá. Tú eliges. ¿Dónde las has encontrado? No las encontré. Las cogí. Son recuerdos. Dos hojas. Es la costumbre, ¿wee? Sí, la costumbre. Duncan, ¿tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica? Bueno, yo... Por favor, nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada. Sería una pena que partieras antes de verte en acción. Sí, por supuesto. Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... lo que sé. Aquí estamos. La situación se adecua a tus habilidades. ¡Adelante! Es de una gran simpleza, una hoja entre la multitud. Nada ostentoso, rápido y limpio. ¡Muéstranos otra técnica! Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso, ¿no crees? ¡Dios! ¡Eso es! La discreción. Nunca está de más destacar la ventaja de la sorpresa, ¿verdad? Sobre todo al otro lado de una esquina. Un asesinato aéreo desprende una belleza poética, a pesar de la ostentación. ¿Nos lo muestras? ¡Magnific! ¿Es posible propinar un golpe mortal a esa velocidad? ¡Mol 10! ¡Qué ataque tan potente! ¡Es fascinante! Ahí está. Los asesinos te han entrenado bien, Duncan. Has elegido el momento perfecto para abandonarlos. Corriendo un gran riesgo, supongo. Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud. Bueno, tampoco lo es beber licor, pero siento atracción por el peligro. ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas... Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre. Una especie de traficante. ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rogers? ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé. He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas. Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos. Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias occidentales. ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo. La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios. Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres... ...o ser colgados en la hoja. ¡Oh! Imagino que en Nassau será tu siguiente objetivo. Muy inteligente, Duncan. Así es. Te deseo mucha suerte. ¡Gran Maestre Torres! El señor Duncan Walpole ha llegado. Sí. Te esperábamos hace una semana. Lo siento, gobernador. Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos. No llegué hasta ayer. Una lástima. Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? Sí, señor. Así es. Increíble. Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero... Eso no basta para disuadirnos. Es un placer conocerte al fin, Duncan. Te esperábamos. Caballeros, tenemos mucho de qué hablar. Por fin nos reunimos. ¿Y qué compañía tan continental? ¿Qué compañía tan continental? Inglaterra, Francia, España... Todos imperios tristes y corruptos. Ahora sois templarios, los secretos y auténticos legisladores del mundo. Por favor, tended vuestras manos. Tomad nota de nuestro objetivo. Guiar a las almas perdidas hasta el camino de la calma. Guiar los deseos perdidos y calmar los corazones apasionados. Guiar las mentes perdidas a ideas seguras y sobrías. Que la luz del Padre del entendimiento nos permita comenzar. Hace décadas el Consejo me encomendó la misión de hallar un lugar olvidado que nuestros precursores llamaron Observatorio, aquí, en las Indias Occidentales. Mirad esto. Mirad estas imágenes y memorizarlas. Narran una historia tan antigua como importante. Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio. Dicen que es un lugar que oculta una herramienta de gran poder y utilidad. Allí hay una especie de esfera armilar. Un dispositivo que nos concederá el poder de localizar y vigilar a cualquier hombre o mujer de la Tierra, esté donde esté. Imaginad lo que supondría disponer de un poder semejante. Con ese dispositivo no habría secretos, ni mentiras, ni engaños. Solo justicia. Pura justicia. Eso es lo que oculta el observatorio. Debemos conseguirlo para nosotros. ¿Sabe más dónde se encuentra? Perdón. Pronto lo sabremos. Tenemos al único hombre que lo sabe. Se llama Roberts. Aunque antes lo llamaban sabio. Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico. ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros. Los asesinos vendrán a por él. Sin ninguna duda. Pero, gracias a Duncan y a la información que nos ha traído, los asesinos no nos molestarán mucho más. Todo se aclarará mañana, caballeros, cuando conozcáis al sabio. Hasta entonces, brindemos. Juntos encontraremos ese observatorio. Con su poder caerán los reyes. Temblará el clero. Y conquistaremos mentes y corazones. Descansa, Duncan. Mañana llega la flota de indias y con ella tu recompensa. Después trazaremos nuevos planes. Esperaré, impaciente. Excelente. Nos vemos en los muelles a primera hora de la mañana. ¡El pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Corre! ¡Ese es! ¡El temible capitán Genkway! ¡No! ¡No le he hecho nada! ¡Edward! ¡Yo! ¡Joder, puta! ¡Jorra! ¡Venga, gatito! ¡Míralo como se ha rastreado! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Cabrón! Eso sería alterar el orden público. La de armas... baja. En otro momento, no hay prisa. Voy a cambiar el ato de esto. Voy a cambiar el ato de esto. Quizás más tarde. Voy a cambiar el ato de esto. El hombre al que llama sabe. Buenos días, Duncan. Es por aquí. ¡Edward! ¡Hola, Edward! He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Ja! ¡Vaya golpe de suerte! Te acaba de llamar, Edward. Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso por precaución. ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Nos vemos luego, Bonnet! ¡Hasta pronto! Muy puntual, Duncan. Por aquí. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts. ¿Es cierto? Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la revele. Llevadlo a mi residencia. Tanto ruido por un hombre. ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda. El observatorio fue una herramienta... He visto a un asesino corriendo por ahí. ...por la rata precursora. Su valor es incalculable. ¿La rata precursora? Entiendo. En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabai, el mentor maya. ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? No... No pude hacerlo. Tuve... ...demasiados contratiempos. Una pena. Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo. Sí. Esa es la idea. No me gusta esta ruta, Torres. Estamos expuestos. Algo no va bien. No te alejes, gran maestre. Yo también lo noto. No dejéis que capturen al sabio. Cueste lo que cueste. ¡Asesinos! ¡Arriba! ¡Están en los dejados! ¡Dios! Las calles pueden estar en cualquier parte. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dios me guarde! ¡Están todos locos! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Tengo que largarme! ¡Dios me guarda! ¡Detenerlo! ¡Eres muy ágil! ¡He de admitirlo! ¡Deja de correr y todo será más fácil, amigo! ¡Detente o disparo! ¡Bien hecho, perrito! ¡Silencio! Lo conduciremos a la prisión, gran maestre. Doblad la guardia. ¡Estoy exhausto! ¡Qué día más agitado, caballeros! Sí, nos han atacado por todos los frentes. Debemos ser más cautos. Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama, pero he de aprovechar estos vientos y partir a Inglaterra. Por supuesto, capitán. Que la fortuna te acompañe. Con suerte, volveré como gobernador. Y con el favor del idiota de mi rey. Adiós. En cuanto a ti, Walpole, considero este pago el primero de una larga inversión. Gracias. Un placer. Querría que mañana vinieses al interrogatorio. Será al mediodía. Sí, señor. Vamos para allá. Voy a atorzar el arco. ¿Una bala? Lo llevamos un momentito. Voy a desbloquear la torre esa. Voy a cortar sitio. 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 Voy a cortar sitio.